¡Hola aventureros, aventureras! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas, aventureros, aventureras, a un nuevo video, un nuevo video de invocaciones, tanto tiempo sin grabar invocaciones, aventureros, aventureras, así que si quieren que pues haya más invocaciones, no olviden dejar su grandísimo Aventulite, vamos a ver si hoy llegamos al reto de 15.000 likes, si llegamos al reto de 15.000 likes, pues vamos a estar subiendo más invocaciones en nuestros canales, así que tenemos que ver ese grandísimo apoyo, pues para que queramos seguir subiendo invocaciones y hoy vamos a estar invocando, ¿qué vamos a invocar, Valo? A Siren Head A Siren Head, a Siren Head vamos a estar invocando, ya lo he vencido, ya lo hemos vencido, ya nos hemos enfrentado, pero jamás lo hemos invocado, aquí tengo aventureros, aventureras, unas cosas de Siren Head, tengo aquí corrupción que cuando lo maté, pues me dejó estas cosas de aquí, y así que lo vamos a invocar, pues para vencerlo, ¿por qué? Porque queremos y porque podemos, ¿no? Vaya, el Valo ya está bien preparado Para saber más, o sea, aparecerlo y ver cómo se comporta y así por si se nos vuelve a aparecer, ¿no? En algún lugar o algo así Sí, básicamente esto es como un experimento social, no, bueno, no social, pero sí es un experimento, y pues vamos a ir a, ok, ¿están preparados para este terrorífico video? Estoy súper preparado, nada de miedo, soy un espartano A ver, a ver, grito de espartano, Raybats Ok, perfecto, somos espartanos, aventureros Así que bueno, vamos a empezar a mostrarles, vean amigos, lo primero que vamos a ocupar va a ser obsidiana, vamos a ocupar que cada quien, ¿quién quiere tirar la obsidiana? Porque necesitamos a tres personas valientes de corazón puro, entre comillas, para invocar, ¿no? Mira, aquí está, el Valo va a tirar las obsidianas, son tres obsidianas, porque somos tres blanquillos, este, aquí tres, este, bolas de qué, de cámaras, cargas de fuego de las que lanzan los, los Blades, para el Raybats Ok, para que le dé energía a la invocación, ¿no? Sí, para que salga poderoso, salga, que sea un reto para nosotros, ¿no? Porque, ya saben, aventureros, aventureros, en este canal nos gusta vencer a, pues, a los malhechores, ok Nos gustan los retos Nos gustan los retos Y, pues, también, aquí tengo El extremo El extremo, ser extremos Aquí tengo también tres carbones que yo voy a lanzar Y bueno, aventureros, aventureras, lo vamos a tener que lanzar en una cubeta de lava Recuerden que si quieren hacer esta invocación, necesitan cubeta de lava Y haber vencido alguna vez a el, pues, Siren Head Y tener esta corrupción que tenemos aquí Porque esto es lo que, pues, hace que Siren Head aparezca en su mundo de Minecraft Aventureros, aventureras Así es, así es Así es, así es Así que, aventureros, aventureras, también les quiero decir que pasen al canal del Valo Y al canal del Raybats Porque también están subiendo videos de Siren Head Bastante buenos, armaduras Y, pues, cómo vencerlos, pues, en el mundo, en el universo del Valo Así que, pues, este, vengan para acá, vengan para acá Aquí, aquí se ve, pues, que tenemos bastante empiación, ¿no? Sí, sí, sí Aquí, aquí, aquí Espacio, sí, sí Espacio, espacio Espacio, espacio, espacio Espacio, hay mucho empa, empancio Aquí, aquí, ¿qué pone este empancio, yo? Ok, vamos a tirar aquí ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Ay, algo falló! ¡Apáguenlo! ¡No, Raybats! ¡Correle, muévete para los lados! ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Rueda! A la rueda, rueda de San Miguel Todos van a apagar al... ¡Estoy rodando! ¡Estoy rodando en el piso! ¡Oh, oh, funcionó, funcionó! ¡Oh, funcionó! ¡Oh, me asustó! ¡Uf! ¡Me di un bompero! Una gran disculpa para ti, sí Es que estamos teniendo como unos problemas con la lava Y con el agua en este mundo, no sé por qué Ok, lo voy a poner desde aquí Ahí está, ahí está A ver, huélela A ver, huélela a ver si es la verdad A ver ¿Cómo va el orden? ¿Cómo va el orden de las cosas? Esperen, voy a hacer una prueba a ver si sí quema Sí quema Efectivamente, sí quema Todo sí quema Yo hace rato la probé y sí quema, compa Yo la probé muy bien Sí, 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 funciona ¿Cómo tiraríamos dos ingredientes? Ok, el orden primero que vamos a estar siguiendo va a ser primero obsidiana, luego carbón y luego pues la carga de fuego A ver, carbón Ok, ok, ok ¿Y luego voy primero? ¡Ah, ya tiré el carbón! ¡No, no he tirado la obsidiana! ¡No! Bueno, ahora tira la obsidiana, malo Yo pensé que habías tirado Bueno, a ver si funciona Le voy a echar una carnita para si tiene hambre ser en casa ¡No, no, no! ¡Ese fue de paso! ¡No, la carnita nos va a salir piggy si tiraba la carnita! ¡No! Ya tiré otro carbón, amigos Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va la obsidiana, ahí va la obsidiana ¡Tiremos todo, tiremos todo ya! Ok, ok ¡No! ¡Es un caso! ¡Ay! ¡No, no cayó! ¡No! ¡Es para que esté mamadísimo! Puede que salga algo mal Bueno, ok Aventureras, aventureras Estamos haciendo el orden equivocado Pero tenemos fe que salga Sí, o sea Sí va a aparecer, yo digo Yo creo que sí va a aparecer Yo creo que sí Ok, le voy a tirar Vean Huelan esto Huelan esto Huelan los Raybats A ver Huelan esto 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 Esto es lo que vamos a conseguir Si pensemos a Siren Head En tu video Huele a traste, ¿no? A traste Bueno, ya lo voy a tirar Aventureros Aventureras Tienen que decir Las palabras ultra secretas Que es Bueno, mientras tiran esto Siren Head No te tenemos miedo Siren Head Tus sirenas son muy feas Y tiramos una, ¿ok? ¿Cómo era, Valo? La segunda para tirarlo Siren Head No te tenemos miedo Siren Head ¿Qué? Las sirenas son muy feas Y tiramos el otro Tus sirenas son muy feas Y luego tienen que hacer ¡Oh, oh! ¡No! ¿Qué pasó? Hoy también es como que Porque según yo eran tres frases Pero como hicimos mal el conjuro Se puso de noche Pero no apareció, ¿no? No ¿No apareció? No apareció A ver, espere, espere No, espere No fueron mis frases A ver Yo te embarco Siren Head No, no lo veo No, Evo, por ningún lado Hemos fallado ¡Oh, oh! Estoy escuchando sirenas Pero no apareció aquí ¡Ah! Ahí se oye, ahí se oye Como que lo escucho también Lo escucho, sí, sí, sí ¿Lo escuchas? ¿Lo escuchas? ¡Ay, ay, ay! O sea, ¿aparecería invisible? Sí No creo No, no, no Se escuchan lejos Vengan, vengan Se escuchan lejos Por acá Se escuchan por acá las sirenas Vengan, 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 vengan Las escuchan más fuerte, ¿no? Sí, 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 sí Y huele rarito ¡Ay, ahí se oye! ¡Oh, sí, 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 ahí se oye! ¡Wow! No nos ha visto, ¿no? No, creo que no nos ha visto Es que como lo invocamos ¿Qué es lo que estamos con los enanos? Pues aventureros, aventureras Si saben, Siren Head Bueno, amigos, también ustedes Siren Head es del bosque Solo se aparece en el bosque Pero ha de estar un poco confundido Creo, vean su cara Digo A ver, a ver Ahí está ¡Uy, uy! ¡Qué feo ruido se hace! No se mueve Pero está como que llorando, ¿no? Sí, está triste Está triste ¡Mira! ¡Mira lo que apareció aquí, Maya! ¡Sí funcionó mi carne! ¡Un cerdo! Como tiras en la carne Invocamos un cerdo también Sí A lo mejor llegó con Siren Head, ¿no? Oigan, ¿sabrá diferente a los demás cerdos? A ver, pruébalo ¡Uy, uy, uy! ¡Se murió! ¡Uy, se murió! Se enojó que le maté al cerdo Sí, sí, era su amigo ¿Sería eso? ¿Sería eso? Quizás era su mascota Sí, sí, sí Si le doy una flor, ¿creen que me pegue? ¡Uh! ¡Cuidado, Raymax! ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Qué pasó? ¡Qué es eso! ¡Ay! ¡Qué es eso! Vámonos a la iglesia, amigos Esto está embrujado Oye, pero está detenido ahí Está detenido ahí Pero le salió un chamuco Le salió un... 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 Un masacuate al Raymax Amigos, pues vamos Vamos a acercarnos Vamos a vencerlo porque... Sí, sí, sí Sí, sí, sí Vamos Que no nos huela, que no nos huela Que no nos huela Que no, que no hay que hacer movimientos rápidos Porque si no nos detecta Ay, se oyen sus ruidos Cada vez Sí Vamos como detectives ¡Chun, chun, chun, chun! ¡No! ¡No, no veo nada! ¡No! 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 ¡No, amigos! ¡No veo! ¡Soy sordo! ¡Mamá! ¡Soy sordo! ¡Me le salió un masacuate al Maya! ¡Le salió un masacuate! ¡No veo! ¡Soy sordo, amigos! ¡No, amigos! ¡Soy sordo! Creo que sí está muy cabreado, ¿eh? Está cabreadísimo, amigo Está cabreadísimo Lo que le sigue me dejó completamente ciego Oye, sí A mí me pegó con eso No miraba nada Yo nada más corrí Yo nada más corrí O sea, no quise saber nada del mundo Y me asusté y me fui mejor Pero, amigos, se le ve cabreadísimo Sí, sí, sí O sea, ¿qué hacemos? Si nos acercamos No, no, nos va a volver a aventar eso, ¿no? ¿Cómo lo vamos a vencer? Le voy a dar el cerdo que maté Que era su amigo Tal vez le guste Se va a enojar más, Reba No lo hagas No te acerques Amigos, ahí sacó otro, sacó otro Mazacuate Sacó un mazacuate Sacó un mazacuate ¿Por qué le pegas al balo, Reba? El Reba Amigos, necesitamos arcos Reba, saca los arcos legendarios Los arcos legendarios Sí, de los tres blanquitos Que da fuego Y daño Y empujan Ok Mientras nosotros aventureros Aventureras Yo y el balo Estamos pidiéndoles Su ayuda aventurera Para que podamos Pues vencer A este Siren Head Así que si quieren que lo venzamos Si quieren que terminamos Con este Siren Head Que hemos invocado No olviden Dejar su Aventu Like Para que no Tampoco Para que no se les aparezca Siren Head A las 3 AM En sus casas Porque Uy, qué miedo ¿No, balo? Imagínate escuchar a las 3 AM El ruido Las sirenas No No, 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 qué miedo Así que dejen su like A la cuenta de 3 Para que podamos vencerlo Y no se desaparezca Así que vamos a contar A la de 3 Yo cuento 1 Balo 2 Y Raybats 3 ¿Ok? Dale, dale, dale 1, 2, 3 1 2 7 7 3 3 3 3 3 Aventureros Like, like, like Espero estén dejando su like Y pues bueno Raybats ¿Conseguiste craftear Esos arcos? Porque creo que no nos vamos A poder acercar a él Obvio papi Pues ya sabes Aquí tomamos Sus arcos Están bien mamados No No tienen Pero bueno No tienen nada Unas flechas pa'l chue Sí, no Unas flechillas Todavía les di flechas Todavía no llegó Todavía no llegó A ese nivel de mamadez Ok, ok Espero que algún día lleguemos Pero a ver Vamos a acercarnos otra vez A ver si nos deja ciegos ¿Ok? Hay que ver Hay que ver Vamos a pegarle Pegarle ¡Uy! No, no, no Estoy ciego No me dejó ciego No me dejó ciego Le voy a pegar Mis ojos Péganle el que no esté ciego No veo nada No veo nada No, no Ya me dejó ciego Péganles en sus pies En sus pies es su debilidad No veo nada No sé dónde estoy No veo nada No estoy pegando No estoy reggeando No estoy reggeando Pele, pele, pele No estoy No puedo No me volví a estar ciego Pero lo veo Amigos Amigos Le estoy pegando No veo nada No sé Ya vamos Ya vamos Casi lo vencemos Ya puedo ver Hay un masecuote Yo también estoy ciego No puede ver Hay un masecuote Hay un masecuote ¿Dónde se le tiene que pegar? En los pies En los pies Es su debilidad Ok, ok Le apretan las patas Con razón Sí, sí, sí Hasta acá me llega el cheto Hasta acá me llega el olor a quesito podrido Sí, sí, sí Con razón Sí, sí Ahí está Ahí está Le estamos dando Está fuertísimo Lo tanqueo Está rinconado Lo voy a tanquear Amigos A ver, a ver Está rinconado Dale, Valo Tú eres el legendario Valo Al ataque Dale, amigos Le estamos dando Le estamos dando Ya no veo Ya no veo No sé dónde estoy Ay, le di a Valo Sin querer No sé dónde estoy Estás abajo Caíste hacia abajo De la casa Valo Sáqueme de aquí No veo nada No veo nada No veo nada No veo nada Ya casi lo vencemos Estoy dándole Ya casi Estoy cegado Ya lo veo Ya casi lo vencemos Esperen Dejen, lo veo Lo vencimos Un más de cuate Un más de cuate Lo vencimos Lo vencimos Sí Dejó diamantes, miren Dejó diamantes Uy Uy, qué bueno No, no son diamantes Sí, aquí los tengo Aquí los tengo Sí, mira aquí Ah, se los rabó Se los robó Soy rico Soy rico Yo nada más alcancé bolas de nieve No, hay más acá arriba A ver Venía ricachón el sirenito Sí, lo conseguimos Es que por eso lo invocamos Porque yo sabía que podíamos conseguir diamantes Y pues necesitamos para nuestra siguiente aventura Aventureros Así que si quieren ver que depara nuestra siguiente Nuestra siguiente aventura No olviden activar la campanita Para que no se pierda ningún video Y no olviden pasar al canal de mi amigo Raybats Y de mi amigo Valo Que se encuentran acá abajo en la descripción Y nos vemos en un siguiente video Adiós Valo Adiós Raybats Adiós aventureros Aventureros Adiós 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 Adiós